¿Qué tal mis queridísimos suscriptores? Nuevamente tenemos aquí un paquete de Amazon en el cual vamos a hacer un unboxing Son unas tintas de la marca Dynamic y vamos a ver qué tal Como siempre abriendo cuidadosamente el paquete y aquí tenemos a las protagonistas Como vemos la caja es muy básica y un cartón nada más con el logotipo estampado En comparación de las tintas Eternal Ink está mucho mejor la presentación Bueno y aquí como podemos ver es un paquete de 12 tintas Dynamic OG Son colores Cada una es de una onza son casi los mismos colores uno que otro cambia en comparación de la Eternal Ink que ya hemos abierto una en este canal La diferencia de estas y las Eternal Ink es que estas sí tienen su sello con su logotipo lo cual te da más confianza Bueno amigos espero que les haya gustado este unboxing regalenme un comentario regalenme un like y les encargo que se suscriban al canal muchas gracias cuídense ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!